Pues nosotros así terminamos, se quedan ya en el telediario con nuestro compañero Carlos Franganillo que entrevista al presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Buenas noches. En España manden los terroristas, los independentistas y los comunistas. Se refiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Solo hay un partido de centro-derecha, que es el Partido Popular. Hay otro partido de extrema derecha, que es Vox. No hay un Partido Popular duro, ni un Partido Popular blanco. Buenas noches, señor Pablo Casado. Gracias por estar con nosotros. Hemos escuchado varias declaraciones, algunas más antiguas de hace meses, otras más recientes de hace pocas semanas. En algunas un tono más duro, en otras un tono más suave. ¿Qué Partido Popular, qué Pablo Casado se van a encontrar los ciudadanos a partir de ahora? Usted lo definía como el único partido de centro-derecha. Es verdad que en estos meses también ha habido acuerdos con Vox, al que definía como extrema derecha. ¿Qué Partido Popular se van a encontrar? Gracias por estar en Televisión Española hoy con nosotros. Pablo Casado, presidente del Partido Popular. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Terminamos ya esta entrevista en directo, en tiempo de telediario. Volvemos mañana. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!